En el marco de los diálogos permanentes para la nueva escuela mexicana y las leyes en materia educativa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con base en su eje estratégico cercanías entre uno a uno, ha convocado a todos sus agremiados al primer encuentro nacional de instituciones de educación superior. La etapa nacional se desarrollará el 13 de febrero. Súmate y participa en algunos de los dos apartados. Ley General de Educación Superior y Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con tu opinión, construyamos juntos un documento nacional que incida en los proyectos de las leyes secundarias. Porque tu voz es la voz del CENTE. Primer Encuentro Nacional de Instituciones de Educación Superior. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.